Música Bueno, segundo encuentro esta noche es el equipo de la Juca, es el equipo de la Wolverine ¿Qué hay buscado entonces? Otro equipo que hubo ganado el gran final de esta Música 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, el torce, con el equipo de la Wolverine, pase rápido para el lado derecho. ¡Gracias! 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 Buena la presión Jugada entonces para el equipo la vuelve Y nuevamente la presión de la línea Y le busca corrida Tiene entonces el agua rápida Y de inmediato el saque Pase rápido Hay jugada entonces Nuevamente la presión de la línea Buena el puse Hay un tiempo perido entonces Hay jugada entonces Pase rápido Ahí O si quiere que diga Miren quién está ahí arriba Vamos a ver si alguien lo dice Hay el pase ahí con Cari Depende de velocidad Y quiere Vamos Hay jugada Tiene la presión Suelta el pase Y completo Suelta el pase ¡Vamos la presión! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno una bandera ahí en la jugada vamos a ver y ese en contra del equipo de la Wolverine ¡Gracias! 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 ¡Ya! Hay algo más de buena entonces la anotación para el equipo de la Junkers que gana entonces 7 7 por 6 entonces gana el equipo de la Junkers ¡Gracias! 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 ¡Vamos Junkers! ¡Vamos Junkers! Movimiento Promete la jugada Ahí Bandera Trae el equipo y la vuelve Tiene la presión, viene, no le quita el fly, sigue la presión Con el pase de la mano Y tiende a un poquito Trae el piti, sabroso Ahí va, ahí va Un pasá para el equipo y la vuelve Hay jugada Para el equipo y la vuelve Suelta el pase en completo Con el es Hay jugada Viene para atacar ¡Caucho el gol! ¡Le 74ió del alcalde! Algo Palte una línea ahí too Carolina, yo te acabo Te quita la offer Cualquiera que se care ahí El momento de victoria para Nahono No le cante bandera por reírse por favor, señora Víctor. Ahí está. Otra rodilla y creo que con esta rodilla. Sí. Vamos por finalizar el encuentro y el equipo de la Juche gala final. Frente a... Ya puedo ponerlo. Voy a ponerlo.